Granja Colwyn ¿No te gusta el humor? ¿De Padre de Familia o no? Padre de Familia es maravilloso Bill, hijo mío Me has dicho que era el el alponero El alponero, si, eso me apareció a mi A la izquierda tenemos otro generador Generator Vamos Bill Estoy en el árbol de los cerdos Lo tenemos aquí Ah, vale, lo veo Viene hijo mío, no te vayas Viene con un traje de gamba No es broma, eh Parece la piel del demonio, ¿no? No, es un natron Krampus, ¿no? No, parece el demonio Krampus es el del trampero No sé quién está persiguiendo, pero está haciendo el lío Bueno Está muy nervioso Y tú también No te sigue de momento Ahí va ¿Quién sigue? Ahora sí Creo que está fallando Bueno, le hago mientras el follón Vale, si nosotros hemos terminado el generador aquí Vamos a ver A ver si me puedo poner yo medio Nooo No, se pone el compañero Compañero Pa' que le dejen la linterna Madre mía, de verdad Madre mía, de verdad Madre mía, de verdad I'm surrendered by idiots Una serie de catastróficas desdiches Una serie de catastróficas desdiches Buena Va por vosotros Y yo mientras estoy haciendo el generador Que estabais haciendo vosotros Ah, sí Menos mal que ha hecho algo bien en el inútil Este generador llevo tres cuartos yo, eh No puede darme, ¿no? Estoy terminando otro Bueno ¿Cuánto tipo me va a perseguir? Puedo que te mate ¿Cuánto tipo me va a perseguir? Cinco, cuatro En la casa del centro abajo Yo ya lo tengo atrás Con este Una linterna, una linterna morada Venga, hasta luego Hasta luego Maricarme Ha pillado el guiri Ha pillado el guiri Ha pillado el guiri Mala suerte ¿Dónde estás tú? En el centro Aquí contigo No sé si me da tiempo a salvarlo Bueno, cúrame Ven que te... Coge mi linterna Ahí está Ven aquí, aquí en medio Esperemos que no llegue la albacúa Porque si no estoy aquí encerrado Es el centro ¿Cómo lo ves? Voy a... Voy a por el compa yo Con lo de sacado lo veo Hostia Yo voy por la izquierda ¿Está campeándolo? Pero déjame que... Por ahí Juanjo Por ahí recto y a la izquierda Aquí penales conmigo Ven con... Sí, te sigo, te sigo Y lo campeas Y está ahí con él Aquí hay un cofre donde estoy yo Y ahora conmigo Y a la izquierda hay un generador Venga, bájalo, bájalo Mierda No me jodas Nada, he salido por él Eh... Cógeme Cúrame Cógeme Ah, que me deja... Qué bien Qué rico Ese disparo desde lejos Es un poco malo parece, eh Es... Pero igual... Este... Este que hay aquí Sí, sí ¿Aquí hay en medio? Hay uno aquí atrás Y en el... En el maizal Venga, vale Sí, sí, vamos a ese, vamos a ese Vamos al maizal Vamos al maizal ¿A dónde vamos? Vamos al maizal Nada, que me deja herido Perfecto Sí, te... Eh... Me faltan dos, creo Vale, no creo que haya dependingır el mapa... Pero me hayan... Ya me van aprendido ¿Te mata? Ah, no se, es el build Ah, me está persiguiendo Mierda Pero entiendo es salvarlo, eh Aunque esté he tido yo Hallamos tres cuartos No, no puedo salvarlo No, vete, 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 vete Viene pa'ca, viene pa'ca Viene pa'ca, viene pa'ca Viene pa'ca Voy a por el compagno ¡Hostia! Que me ha visto el hijo Me deberías curar ahora Curame ya, aquí, aquí Si se ha ido, se ha ido por el compañero ¿No me ha dejado curarte? Ahora Se ha ido de una lear ¡Hostia! Adiós Cuidado que atravesa la cabaña ¡Viene, viene, 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 viene! Y me da ¡Hola! Ha fallado todo el rato No, me ha dado, me ha dado, pero la suelta Bueno, me voy con mi compañero Lo he perdido ya Pero el generador ese está ya reventado Ya Y ahora si lo podéis hacer Que... Mira a ver, mira a ver si lo puedes hacer Pero creo que este... Si, si, si Yo estoy haciendo otro Ah, muero, muero, eh Ah, si te vas a colgar de una vez No, solo he colgado dos veces al otro Tan rápido, Rocío Oye, que me ha soltado si querés Es que hace galo cuando me coja Ahora No te coge, eh Si, lo coge ya Ahora, ahora Nooo Uff No, no me lleves abajo Ahora, dítele... Que mala fe suerte Que mal timing Vete, vete, vete Me voy porque... Bajo yo, bajo yo ahora Te va El compañero está terminando el generador ese Buena Y estoy yo con el último Pasa pa'ca, Rocío Ah, ¿te puedes curar tú? Vale No, es de la herida Ah, vale Pero es que tiene puesto Que la vez que te da la mierda esa Te deja... Te he dejado de la aceleración Te curo primero, te curo primero Te curo primero, te curo primero Te curo primero Espérate, antes de... Nada, lo dejamos un toque, sí ¿Me siento asaltarme? No, 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 aguanta, aguanta Voy yo por ti Y recibo el terminajenador Que está hecho ya Y que se vaya a recibir una puerta directamente ¡Pero si le estoy dando espacio! Esto es increíble Yo necesito yo Ahora, tío Es que es increíble Le estoy dando dentro del este Me voy a morir No, estoy yendo, no, yo vaya Eh, cuando me diga ahí le... Vale, dale Terminadlo, terminadlo Que te pone una puerta Bueno Vale, una puerta ahí Y la otra Al lado de Rocío Vale ¿Tiene lo que es lo mío? Nada Está con el otro, da igual Vémonos Vente pa'cá, vente pa'cá, vente pa'cá Vente pa'cá, vente pa'cá Que va el compañero pa'cá Estoy a mitad de una ya Ya, ya, ya Pero es que se ha ido el compañero con el tío persiguiéndolo pa'cá ¿Te curo? No, júrame No me deja curarte, hola Esa puerta no es la que está abierta, Juanjo Esa puerta no es Júrame Pues es que te vas corriendo Pues es que te vas corriendo Es que te has puesto a palante, pues digo, pues nada, lo curo Digo, me voy Está cayendo los disparos Eh, voy a la otra puerta a ver si la puedo abrir por el compa Vale Está en el sac el compañero La puerta está aquí No me has curado, vale No me has curado Escucha, termino de curarte siempre Termina y deja solo de curarte Voy a ver si puedo ayudar, compañero Aquí, si me sigues Bueno, tú lo ves, ¿no? Se ha ido, se ha ido Vale, pues vámonos Y es igual play Lo tendrán que haber matado ahora ¡Ven para acá! Nada, nada, se va, se va Ah, bueno Si no, me voy a matar tanto ahora ¡Gigi!